Una fuerte discusión al aire protagonizaron Luis Ventura y el actor Juan Acosta, durante la emisión de Involucrados, América, lunes a viernes a las 11, el conflicto comenzó cuando al actor, que brindó una telefónica desde Villa Carlos Paz, le preguntaron por la inflación. Previamente, en las redes había criticado fuertemente a Ventura y Mariano y Údica por sus dichos sobre el tema. ¿Qué chiquitaje tiene? Dice, 2019, yo no hablé de la inflación, hablé de la necesidad del laburante, del jubilado, de la gente que se rompe el culo para darle al Estado años de su sueldo y hoy no tiene la posibilidad de reembolsar la que pusieron, explicó a los gritos Ventura. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Y rápidamente el actor le respondió del mismo modo, Luis, los jubilados siempre estuvieron mal. Este gobierno hizo muchas más cosas por los jubilados de lo que vos te imaginas. Este gobierno rompió los monopolios, siguió, el ida y vuelta continuó subiendo de tono. Anda a comprar pan a ver cuántos pancitos te dan respecto a lo que comprabas hace tres meses. Déjate de joder, Juan, aseguró Ventura. Y si yo, no me hables de monopolios. Háblame de remedios, de salud. Déjate de romper las bolas, no te hagas el populista, Luis. No rompas las bolas con esto. Sos un tipo inteligente, devolvió, a los gritos, a Costa. La discusión llegó a un punto que obligó a Pia Shaw, a cargo del programa, a interrumpirla. Pero el actor se quejó, porque yo no puedo expresar si ustedes expresan desde su lugar. Luego de su participación televisiva, a Costa continuó defendiendo al gobierno de Mauricio Macri desde su Twitter. Y desde allí, horas después, se disculpó por su dichos, aunque con mucha ironía. Todos se pelean, yo también pido disculpa a mi tono, pero en esta TV Paco si no te paras de mano te pasan por arriba, no hablo más de economía, voy a hablar de fútbol. Sacha a peor, Juan Acosta, arroba Acosta Show, Juan, Januari 16, 2019, todos se pelean, yo también, pido disculpa a mi tono. Pero en esta TV Paco si no te paras de mano te pasan por arriba, no hablo más de economía, voy a hablar de fútbol. Ha a peor, publicó, pido disculpas a Mariano Yudica, le dolió lo que dije y no es bueno hacer sentir mal a un amigo, también a Ventura, pero tampoco se hagan los santos manga de trolos, Juan Acosta, arroba Acosta Show, Juan, Januari 16, 2019 y luego hizo mención a Yudica y Ventura. Pido disculpas a Mariano Yudica, le dolió lo que dije y no es bueno hacer sentir mal a un amigo, punto, también a Ventura, pero tampoco se hagan los santos manga de trolos, cerró Acosta, muy combativo.